¿Eres de las mujeres a las que se le puede conquistar regalándole una joya? Bueno, yo creo que a las mujeres se las conquista y después se las regala una joya, ¿no? Pero primero hay que conquistarlas de otra forma. ¿Sabemos si Gonzalo te ha regalado ya alguna joya? Ni lo sabrás. No lo sabremos si te regalan un anillo de pedida o no. ¿Cómo? No, no, pero bueno, ¿en qué mundo estamos? Bueno, él recientemente ha dicho que tú tienes un carácter fuerte. Tienes mucha fuerza, que tienes un carácter fuerte. Queríamos saber si podrías decirnos algo tú de él o no te apetece. Pero es que a mí... ¿Te incomoda hablar de tu vida personal? Sí, me ha incomodado siempre. Yo creo que son cosas que son muy para mí. Y obviamente que si estás con alguien es porque te gustan las cosas que tiene esa persona. Pero yo creo que ya... ¿Cómo has vivido esa tercera edición de La Voz junto a Alejandro Sanz y Laura Pausini? Ha sido maravillosa. Ha sido divertidísima. O sea, todo lo que hemos grabado hasta el día de hoy ha sido divertidísimo. Aparte yo con Alejandro estoy como con mi hermano. Con Orozco me llevo increíble. Con Laura sin descubrimiento... Impresionante. La verdad es que está siendo una edición muy, muy, muy divertida. Oye, ¿y qué tal la relación con Laura Pausini? Porque a veces en el Twitter dice... Ay, parece que se pican entre ellas, pero supongo que es todo gracioso. Una cosa del programa que no va más allá, ¿no? Bueno, te picas, pues como con Alejandro, que me acuerdo que yo creo que eso está editado. Pero hubo veces que le decía, como le vuelvas a dar al botón, te voy a clavar el bolígrafo en la yugular y ya te lo voy a decir en serio. O sea, ya no estoy de broma. Pero yo creo que nos picamos todos con todos porque es normal, porque estamos jugando, porque es divertido. Pero luego nos llevamos, o sea, yo creo que el verdadero show realmente está en Camerinos. Luego cómo nos llevamos todos, ¿no? Hay formado una gran familia, ¿no? Sí, la verdad es que la voz tiene un poco esa particularidad, ¿no? Que formas familia con tus compañeros, con el equipo, pasas muchas horas y muy pegados todos, porque parece que es todo muy pequeño, estamos todos muy pegados, pero es muy divertido. Después de tantos años de trabajo, ¿cómo asimilas haber llegado a llenar cuatro veces el placer de los deportes y dos veces el bola de San Jordi? ¿Cómo lo llegas a asimilar? Yo creo que no lo asimilas. O sea, yo creo que realmente no es algo que... no te lo planteas así como tal. No sabría explicártelo, yo creo que estás como en otra historia, ¿no? Porque llega, de repente cuando lo planteas, se te hace demasiado grande y yo creo que incluso asusta un poco, ¿no? Entonces, pero sí es verdad que lo que yo he sentido en esta última gira ha sido impresionante. Ha sido impresionante y lo que me ha dado, obviamente, una fuerza increíble para preparar nuevas giras, nuevo disco y subirme ahí otra vez a muerte. El programa, como en tu carrera, lo vives todo muy intensamente. ¿Cómo te definirías tú? Yo soy una persona intensa, yo creo, pero siempre con... yo creo que con moderación, ¿no? Yo creo que trato de... de tener la intensidad en los momentos que son necesarios, o por lo menos tratar de ponerla en práctica en las situaciones que son más necesarias, ¿no? Pero sí, yo creo que vivo las cosas con intensidad, vivo la pena con intensidad, vivo la alegría con intensidad. Yo creo que también eso se refleja, ¿no? En los discos, en el show, en todo. Y si tuvieras que definir en estos momentos de tu vida en qué momento estás, además de intenso, ¿cómo lo definirías? No te creas que es un momento tan intenso, es un momento muy relajado, la verdad, un momento de mucha paz y feliz, muy feliz. Yo creo que todo lo que me rodea está siendo muy bonito, están pasando cosas maravillosas. A nivel profesional me siento con unas ganas impresionantes, a nivel personal feliz. Yo creo que... que es un momento muy feliz. Última pregunta, ¿eh? ¿Cuál es tu prioridad en estos momentos en la vida? Yo creo que mi prioridad en la vida siempre ha sido la misma. Encontrar o tratar de ser lo mayor... lo más feliz posible y la música. ¿Puedo preguntarte por tu disco, el que estás grabando ahora? Pues en ello estamos, en ello estamos. ¿Cuándo saldrá o si tenéis previsión? Esperemos que para este año, pero bueno, con calma. No me atrevo tampoco a decir porque, bueno, estamos ahí poco a poco, me está costando más, trato de... me pierdo, vuelvo, estoy ahí como un poco que... buscando por dónde ir, pero ojalá, ojalá que pudiera estar para este año. De hecho, además necesito girar ya, necesito salir... Cuatro meses sin conciertos es como subirme por las paredes. Muchas gracias. Gracias por ver el video.